¡Muele! ¡Ay, vamos a echar México! ¡No, no, no, sí, 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 sí! Arriba la sierra de San Rafael Estos aquí me llevo grabándome en este edicioso rancho que tenemos aquí tan feliz que vivimos aquí nomás Hacenle qué felicidad tan grande tener a nuestros nietos aquí mire y los que faltan todavía Saluden, hey todos saluden Hola Hola Que sigue Sale ¿Está bueno? Aquí está comiendo Un besito Hola Un besito 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 Un besito